y bueno amigos por fin de semana de talacha fin de semana de talacha aquí en casa ahorita estoy pintando este bumper este bumper que es de un camaro de un camaro me estoy pintando me va quedando pintamos también unas partes de un Ford Focus que es esta del carro de mi sobrino esta pintamos también unas partes de un Toyota Corolla son los bumpers del Corolla y en esos lados amigos en esos andamos haciendo talacha en casa aquí tengo mis sobrinos también que están dándole un carrito de ellos este aquí están miren están dándole la talacha como van muchachos como jugando como verlos estamos viendo a ver si nos queda verdad como quiera como quiera tiene que quedar viejo viejo pero tiene que quedar si que están dándole la talacha con eso andamos haciendo amigos con eso andamos el día de hoy con la talacha vamos con eso y con eso y hay que verlos Gracias.